¡Aplausos! 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 Hoy esta canción que llega, alma, corazón y vida, esas tres cositas, nada más que dormir. Hoy no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Al alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivir junto a ti. Al alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivir junto a ti.